Hola amigos, seguidores de estas crónicas de aceite de oliva del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa. Hacemos esta cuarta crónica en un día que está lloviendo, afortunadamente, y esperemos que continúe durante muchos más. Bueno, pues la situación, conocemos los datos del Ministerio de Agricultura, al 31 de diciembre, la producción en España alcanza 584.000 toneladas de aceite de oliva. El aforo que se hizo, recuerdo que eran 765.000. Estamos en una cantidad de aceite, bueno, pues conforme a las previsiones, aunque se adelantó la cosecha este año, empezamos un poquito antes con respecto a campañas pasadas. Se ha producido más aceite que el año pasado a esta misma fecha, el año pasado eran escasamente 437 millones, este año estamos, como digo, en 584, se ha producido más, a más velocidad. Y, bueno, de otro lado, las existencias totales de aceite de oliva al 31 de diciembre son 631.000 toneladas. Las salidas del mes de diciembre han sido muy importantes. Esta es una de las razones del precio del aceite de oliva en origen, que está muy firme. Las salidas han sido de 96.000 toneladas de aceite de oliva, con una estimación de importaciones de 30.000 toneladas. Las importaciones totales que se han hecho en estos tres meses de campaña, octubre, noviembre y diciembre, son similares a las del año pasado también en esta fecha. Estamos en 67.000 toneladas de aceite de oliva. Estos datos de salida de 96.000 toneladas del mes de diciembre han sido 64.000 para el comercio internacional y 32.000 para el comercio nacional. De esta cantidad acumulada, octubre, noviembre y diciembre, si sumamos el consumo nacional, cae un 20%. Y las ventas internacionales decrecen un 14%. Los precios. Nos encontramos con el aceite de oliva lampante en torno a 8.500 euros toneladas, la base de un grado. Aceites de oliva vírgenes sobre 8.900, 9.000 euros la tonelada. Y aceites de oliva vírgenes extra no se encuentran a menos de 9.300, 9.500, 9.400 euros toneladas. Y algunos, excepcionales, de alta calidad, se están pagando incluso más caro. Estas nuevas subidas de precios del aceite de oliva en origen han llevado a, lógicamente, nuevas subidas también en el supermercado, al consumidor. Los aceites de oliva vírgenes extra ya difícilmente se encuentran en los supermercados a menos de 10 euros el litro. Y, bueno, pues veremos ahora cuál es el comportamiento del consumo en las próximas semanas, en los próximos meses. Los grandes de la distribución están aplicando estas nuevas tarifas recientemente. Y poco más. Despedirnos aquí. Hasta la próxima crónica. Muchísimas gracias. 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 Gracias.